¿Qué tal muchachones? Vamos a echarnos unas partiditas de Clash Royale Vamos a utilizar esta baraja Tenemos el Pequita para la defensa Un sapito que está de subirle El Montacuchis, el dragoncito que este Este dragoncito se está colando full, cola full Pillos, minero, minero bajísimo Pero bueno, minero, veneno y las arqueritas Y vamos a ver cómo nos va A ver si subimos unas 30 o 40 copitas Porque por lo general estos manes a 4.700 se atienden las cartas al máximo Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va Abrimos esto Creo que sería aquí un pilla Uy, bueno, golen Tengo que aguantar un poco Tengo que ponerse aquí No, no, no me importa mucho Esta barajita se va a pegar Se preparamos el sap Para ir a esa mitad Pega, 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 pega Eso Pega, 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 pega bonito Eso Uy Ahí, ahí quedó pegando nomás No le pegues al pilla Bueno Bueno, el alquerito bueno se quedó pegando Vamos a meter aquí el P.E.K.K.A Este debe tener globo Bueno, no voy a dar aquí La utilidad La utilidad La utilidad La utilidad No pasa nada No pasa nada Tienes que ser en contacto tú No pasa nada No pasa nada Porque el dragón va a estar pegando duro y feo Y eso en mi pana Vamos a hacer un poquito de daño Aquí lo tenemos en P.E.K.A Tienen la función del dragón El dragón realmente aquí es cual Aquí es la full Toma Las últimas alqueritas Ponemos esto por aquí A ver si hacemos dos torres Ponemos esto aquí Aquí hacemos dos torres Y por un espadazo de P.E.K.K.A Hacemos tres Casi Pero bueno Aseguró la partida Muy bien Hicimos treinta y un Coronita La cual está el pelo Vamos a echarnos otra partidita A ver Jugamos tres A ver qué pasa Este que es chino Coreano Indio Japonés Vamos con las alqueritas Desde atrás Ya Se viene una Valkyria Entonces metemos la Valkyria El Pues aquí Para que dé tiempo Hasta que llegue la Valkyria A nuestro lado El puente Ahora ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué no se saca? Sin duda Uff Ha ido Maricón Tienes que defender Tienes que defender Dómedo los dos Eso Me va el P.E.K.A. Con toda la maldad del mundo Esto lo metemos por aquí Y no pasa nada Ya Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho muy bien Como el Valkyria A menos de mil Entonces Tienes que confiarnos Pero Tenemos aquí el P.E.K.A. Pega La Valkyria La Valkyria Muy bien La Valkyria Vamos a meter la Valkyria Ya Lo que sea que pongas Va a morir Aca Tienes que gastar eso Igual pega Uy Se puso Casa Ja 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 Ya Nosotros seguimos jugando igual Vamos a ver que ahorita Es el de atrás Vamos a hacer que el Valkyria Lo que es ciclar el P.E.K.A. Esto ponemos aquí Vamos a hacer Esto aquí Y aquí No voy a hacer Lo que más Solo es sencillo Lo que son de qué Esta torre Muy bien Lo que veo Lo que veo Lo que veo Lo que veo Esto No voy a superar Lo que tengo que ver Esto es esto aquí No creo No voy a hacer No voy a hacer Uy Casi me ha quedado Casi Hemos los 3 coronas Pero bueno Esto vamos a hacer Unito más A ver como nos va La última 3 de 3 Otro nivel 10 Y estos maldes Ya saben tener Las cartas Al máximo Pero bueno A ver Empecemos Con un minerito Aquí atrás Para ver Que tiene Esta fastidia No hay problema Uff No tiene Tengo que ver Este va a vender Lo mismo con el logo Tranquilidad 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 Eso no me gustó. Mata. Perfecto. A ver. Tienes birros. Por eso me estaba guardando yo el Zap. Veamos. Lanzo y monta. No. La de Leva meter la Valkyria adelante. ¿Vean? Uy. Uy. Tiene una de las taches. Uuuuu. Puta. No me jodas. ¿De dónde sacó Elixir? Se está litiendo dos. Dos. Se cagó. No. Mi hijo. No le calles a eso. No. Se cagó. De dónde sacó Elixir? Que trabajo para meter dos. Me jodas. Me jodas. Me jodas. Me jodas. Tiene tres delictives. Me jodas. Tranquilo. Tranquilo. Me jodas. No. Me jodas. Ya. Me jodas. Se cagó. Me jodas. Me jodas. Me jodas. Están quitando eliguero rápido. Uy, no, se quedó vivo Uy, no, se quedó vivo Vamos a poner un poquito aquí En este momento no va a pasar ni de broma Uy, no pasó No pasa nada Vamos a poner esto aquí Tenemos un tenedito Rápido Relajemos la nalga Relajemos la nalga Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a dar Vamos a poner esto acá Ya está Andamos Uy, oye ¿De dónde sacó dos esqueletos? Esa es la huevada ¿De dónde sacó dos esqueletos? Eso me hizo mierda Vamos la última, a ver Ya que estamos en racha Para ver si seguimos En los primeros 800 Si me da un A ver Vamos con el minero suelto A ver qué pasa Uy, está mal Muy bien Muy bien Muy bien Uy Uy Con todo Ahí está No me tiene alcance ¿Sabes qué se quedó? Me hizo quedar aquí Ya no pasa nada Vamos a poner esto aquí Dale, dale, dale Llega, 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 llega Llega, viejo Pega Uno Dos Tres Perfecto Y esto Aguantar un poco de daño No te pegues Bello No mueres Listo Chucha No, nada bonito No te voy a dar chance Aquí podemos aprovechar un pendiente Lo sabía Pega un compañerito Ahora tiene que morir Perfecto Pega nomás Pega No pasa nada Y ahora sí Tengo El ciclo que quiero Prácticamente Vamos a poner esto aquí No pasa nada Luego lo mueres Por acá Vamos a poner esto Uy, si usted se subió Recién lo sacan a mierda Pega esto acá Belleza mi pana Qué pedazo Balón de papá Nos quedamos libres Tranquilo Uy, no Cabrón de veces daño Ajá La cagaste La cagaste papá La cagaste Esa bola de fuego Estuvo mal 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 Bonita Ok, chucho Estamos de derecho Ya, hasta que perdamos uno Ya, este es nivel 2 Este ya Este ya le veo grave Ya, bueno Perder 24 copas Y quedarnos con 4.800 Sería perfecto Pondemos el monta A ver qué pasa Hasta aquí ¿En serio? ¿En serio? Uf Todo va a pegar Muy bien No Ya Muy bien Le vamos a crear Pega Aquí tiene una bruja Vamos a crear Pega No O Le vamos a pegar Uh 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 Ah 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 Tranquilo, todavía estamos a tiempo. Hijo de puta. Gracias, chaval. Venga, no puedo. Venga, tenemos que subir un poquito aquí. Vamos con todo, no hay que hacer. No, no voy a pegar. No voy a pegar. No voy a pegar. No voy a pegar. No, no voy a pegar. No, no voy a pegar. Bueno. 4 de 5. No está mal. 19 copas, nos quedamos dentro de las 4800. Pero al final es mi récord actual. Bueno. Eso ha sido todo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. No, no voy a pegar. No, no voy a pegar. No, no voy a pegar. No, no voy a pegar.